El Gobierno del Estado, a través de la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, realizó el conversatorio titulado El Derecho y la Defensa a la Libertad de Prensa, con el objetivo de reconocer y valorar el trabajo del periodismo en el Estado. En el evento, la mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros destacó la importancia del periodismo como un pilar fundamental para el desarrollo democrático y social, por lo que reconoció la labor de los comunicadores en la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos humanos. Es por ello que en mi gobierno creamos la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que tiene como principal objetivo investigar y sancionar agresiones de las que pudieran ser objeto en el libre desempeño de su labor. Quiero reiterarles mi compromiso de seguir trabajando para garantizar todas las libertades y respaldo para que puedan ejercer su vocación con confianza y seguridad. De igual forma, la gobernadora enfatizó que el periodismo tiene la capacidad de dar voz, exponer la verdad y movilizar a la sociedad, lo que convierte a esta profesión en la principal herramienta para la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la justicia e igualdad. Reafirmo el compromiso de mi gobierno por defender la libertad de prensa, generando escenarios que favorezcan el ejercicio pleno de su profesión con absoluto respeto a sus derechos. Juntos construiremos un entorno donde la verdad prevalece, donde la voz del pueblo es siempre escuchada y todos los periodistas puedan ejercer libremente esta labor, guiados por los principios de justicia, honestidad y profesionalismo. El conversatorio contó con la participación del consultor internacional en comunicación y libertad de expresión, Sebastián Aguirre Noriega, quien abordó el tema periodismo entre los retos de los ecosistemas de información. En su ponencia, el especialista explicó que la transformación de los medios de comunicación, impulsada por la llegada de las redes sociales y las nuevas tecnologías, ha generado una crisis en la industria debido a la competencia por captar la atención de las audiencias. Esta situación también ha llevado a la proliferación de noticias falsas, lo que ha puesto en entredicho la credibilidad de los medios tradicionales. Uno de los elementos fundamentales de la crisis de los medios es el modelo de negocios, es decir, la disminución del ingreso publicitario, el surgimiento de redes sociales, transformó cómo consumimos la información, pero también a quién va esa publicidad. O sea, Facebook es un intermediario de la publicidad que recibe, bueno, meta, los medios, ¿no? En sus visitas a páginas. Todos los anuncios que vemos en una página de un medio, está mediado, está otra vez mediado, o hay un intermediario llamado Google Ads. Y eso, pues, ha significado un ingreso, perdón, ha significado una caída de los ingresos muy importante de los medios. El conversatorio sirvió como un espacio para reflexionar sobre la importancia de la libertad de prensa y los desafíos que enfrenta el periodismo en la actualidad. Con información de Victoria Flores, Coracyt Noticias. Corazón, 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 Cor